¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Puzzle & Dragons Z. Bueno, estamos en la base de los Rangers y vamos a ver cuáles son los huevos y demás que conseguimos el último día, porque conseguimos bastantes cositas, creo recordar... ¡Ay, déjame en paz, pesado! Que me he equivocado, quería darle aquí. Vamos a analizar algún huevo... Eh, vale, tenemos un montón de huevos desconocidos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver... Aquí hay dos, vamos a ver... Un Agdral... A ver qué más... Un Shardran... A ver este... Este es el Triceratops pequeñín... Sí, el Toiceratops... A ver este... Este será el caballito este, sí... Fairleon... Y aquí hay otro más... Que no sé cuál será, ya... ¡Ah, este! ¡Ah, este! ¡Ay, mira! El nivel 10 sale directamente... ¡Pierdrawn! Vale... Vale... Vamos a ver todos los demás... Ya los tenemos, con lo cual no los voy a abrir... Porque me servirán para mejorar a los monstruos que ya tengo... Y vamos a ver si puedo hacer... Evolucionar algún monstruo... Aunque lo dudo, porque... Sí, porque tengo muy poquitas piezas... Sí... No, no puedo evolucionar a ninguno... Quiero mirar las estadísticas de algunos de los... Bichitos que tengo... 350 PS... 130 ataque... Bueno, sí, claro... Kururu está al nivel 20 y tal... Mmm... Pero de todas maneras es que este... No me gusta la habilidad de líder que tiene... Con lo cual no lo voy a evolucionar... Este tampoco... De planta me han dado a este... Reduce el daño... Ta, ta, ta... Vale... Vale, no... No creo que el Toiceratops sea... Bueno, quizás cuando lo pueda evolucionar... Quien sabe... Reduce el daño recibido... Y este reduce el daño recibido... A ver este... En comparación con el de oscuridad que tengo... 6, 3, 9, 2, 5, 9... No, es mejor el que tengo... Que bueno, claro, le sube bastante... Sí, yo creo que estoy mejor con los que tengo... Así que de momento no voy a hacer nada... Bueno, si me queréis recomendar por Twitter algún dragón o algo... Pues hacedlo porque... Bueno, yo es la primera vez que juego... No tengo ni idea de cómo va esto... Así que bueno... Vamos a continuar... Ya... Estamos en la llanura de... Mirai Kanai... Mirai Kanai... Algo así... Así que vamos a ver si... Bueno, vamos a ver si hay alguien que quiera nuestra ayuda... Aparte de Montana... Que es un pesado... No... Nadie más quiere nuestra ayuda... Eso si no ya lo haré yo fuera de cámara... Para darle lo que quiere Montana... Hanna Montana... Vale, vamos a Mirai Kanai... Y tenemos aquí... El monte del reflejo... Así que venga, vámonos al monte del reflejo... Entrada al sendero... Salen Melagios y Zap Shark... Vale, sí... Nos vamos con este... Que es el que más me gusta... Aumenta ligeramente el ataque... Tras eliminar 5 más... Lo mismo... Puntos de habilidad... Me gusta más este... Vamos a coger a Ryoko... Venga... Me encanta la habilidad... Es que al Kururu no creo que me lo quite nunca... O sea... Bueno, evolucionarlo y por ahí sí... Pero mira... Me salen estos chiquitinos... Que son como los que tengo yo de toda la vida... Vamos a ver... ¿Qué podemos hacer por aquí? ¡Cagadla! Podemos cagadla... Que no otra cosa... Bueno... Melagon y Zapgon... Atacan... Yo sé que mi manquez... Es extrema... Pero es lo que hay... Vale... Me tiran burbujas... Todos... Mierda... Soy tonta... Jolín... Como me cuesta... En serio... Tengo que aprender ya... Oh... Ha vivido... Porque bueno... Ya me han dicho que el templo este me va a costar... Vaya por dios... Bueno... Al menos mato uno... A ver... Poquito a poco... Porque tampoco te dan tanto tiempo además... O sea... Que es que hay que ir un poco con... Con pies de plomo... Venga va... Muy bien... Eh... Vamos a intentar ir por la derecha... Aquí hay un objeto... Aunque el... Aunque el camino sea más largo... Bueno... Un objeto... Un cofre... Yo que sé que habrá... Dentro del cofre... A ver... Wargon... Que monos... Oye... Eh... Vale... Bueno... Un Wargon... Se va... Vale... Jolín tío... Me dan mazo de corazones... Ahora que no me hacen falta... Luego cuando me hagan falta... Ya veréis como no me los dan... Cuando no me hacen... Cuando me hacen falta... Seguro que no me los dan... Bueno... Mi manqueza es extrema y suprema... Pero bueno... En fin... Ya está... Bueno... Estos son los... Como los iniciales de cada tipo... Que está bien... Vale... El de fuego fuera... Estos no nos hacen mucho daño... Pero claro... Puede venir cualquier cosa... Luego... ¿Qué haces Lira? Aparte del tonto... Vamos a ver... Madre mía... No les quito nada... Claro... Le he atacado con fuego... Además es que no les hago ni caso... A las efectividades... Ni nada... Vivo al jodido límite... Y como soy así de lenta... Pues bueno... Es lo que hay... Venga... Mátalo... Madre mía... No lo mato... Ya verás... Bueno... Ahora ya sí que lo mataré con eso... Ya está... Vale... Muy bien... A ver qué contiene este cofre... Eh... Cinco combos tengo que hacer... ¿Verdad? Vale... 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 Tres... Cuatro... Cinco... Ya está... Ha sido de chorra... Eh... No nos engañemos... Vale... Un... Un dragóncito de estos... Vale... Bien... Aquí estamos... Bueno... Mira... Me ha dado una pieza... Mira qué bien... Jolín... Es que... Me dan súper pocas piezas... A ver... Aquí viene el boss... Uy... Uy... Vale... Que espérate... Que esto se pone un poco más gordo ahora... Eh... Vamos a utilizar... Bueno... El berserk todavía no... Cuando quede uno... Y esto tampoco... Vamos a utilizar el flame breath... Bien... Me gusta... Vamos a utilizar otro flame breath... Que ya mataremos a... Al de fuego y al de... Y al de luz... Nos queda solo el de agua... Vamos a utilizar berserk... Ah no... Ya no puedo... Bueno... En la siguiente ronda... Vamos... Muy bien... Vale... Zapshark... Vamos a utilizar... No... Todavía no puedo el berserk... Bueno... No pasa nada... Vale... Vamos a ver... Es que... Tampoco me interesa mucho atacarle con fuego... Porque no le voy a hacer nada... O sea que... Ahora ya para lo que me queda... Pues no hago berserk... Ni hago nada... Simplemente hago esto... Y lo mato... Y me da una pieza... Perfecto... Así me gusta... Que me den piezas... Completado... Kiragon y Zapshark... Piezas... Me gusta eso... Vale... Pues primera parte del... De lo de hoy... Completado... Vamos al sendero de acantilados... Ahora... A ver que encontramos por aquí... Eh... Vamos a ver... Que nos podemos poner... Gohei... Epa... A ver... Lamy... Reduce el daño... Recibido... Es que Sara me la quiero guardar... Aumenta mínimamente el ataque... 3 combos o más... Bueno... Pues mira... Me voy a poner a Russell... Entrar... Vamos allá... Uy, uy, uy... Cuanta cosa por aquí... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué podemos hacer aquí? Liarla... Liarla se me da muy bien... Se me da... Tremendamente bien... Liarla... Vale... Ahora sí que me ha aumentado un poco el ataque... Creo... Porque he hecho... 3 combos... Aunque bueno... Pone mínimamente... O sea que tampoco creo que se note mucho... Encima ves que va el contador súper rápido... Bueno... Ya está... Vamos a ver si puedo tirar recta... Necesito un combo de agua... O sea de agua... O sea de agua de fuego... Ya está... Nos vamos rectos por aquí... Que hay... Una ventaja... Y... Uy... Aquí pasa algo... ¡Eh, lila! Está sacando partido de los refuerzos... En la pantalla del título... Toca opciones y activa street pass... No me da la gana... Así podrás usar como refuerzo al monstruo líder de otros jugadores que te encuentres por street pass... No me encuentro a nadie por street pass... También dispondrás de la habilidad de líder de ese monstruo en los combates... Así que elige bien... Si registras a alguien como tu puzle amigo... Aparecerá más a menudo en tu lista de refuerzos... Registra puzle amigos intercambiando tu tarjeta de domadragones a través de la comunicación local... Espero que lo hayas entendido... Buena suerte, Lira... Adiós, Sara... Vale, continuamos... Uy, mira, me salen estos... Hacía días que no veía a estos chiquitinos de... De... De planta... Venga... Vamos a ver que más tenemos por aquí... Vamos a ver que más tenemos por aquí... Prometo que algún día aprenderé a hacer combos... Estoy haciendo promesas que no sé si voy a ser capaz de mantener... Dejar de ser manca no puedo... Está en mi código genético... Venga, Dios mío, como aguanta el de agua... Aguanta un montón, eh... Ahí está, venga... Ahora ya morirá, digo yo... Vale, bien... Jolín, no me soltan piezas ni queriendo... A ver que me dan aquí... Has encontrado un bastón de dragón... Los puntos de habilidad han llegado al máximo... Bueno... Podría haber sido peor... Bueno, o sea... Podría haber sido peor, no... Menos... ¡Madre mía! ¿Y este cacharro aquí de repente qué? Vamos a ver... Vale, no le afecta nada, de acuerdo... Vamos a utilizar... ¿Esto qué hace? Atacan todos a la vez durante un turno... Vamos a ver cuánto le quita el Flame Breath de Melagios... ¡Nada! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Vamos a utilizar esto... Claro, es de tipo fuego, vete tú a saber... Ataca en grupo durante un turno... Madre mía... Que se pone muy feo esto, eh... No le hacen nada, tío... No le hacen nada las cosas... Yo no sé lo que tengo que hacer... Para que le afecte... Dios mío, no le hago nada, eh... El ataque le aumenta... Dios, es que le quito 3 de vida en cada turno... Es una pasada... A ver, vamos a gastarnos la Esfera Z... Aunque es de tipo fuego... Bueno... Algo le he quitado... Mi defensa queda muy reducida durante 3 turnos... Pues que bien, oye... Pues... Voy a utilizar el Berserk... Que total, mi defensa ya está reducida... Vamos a ver... Buah, me va a reventar... Ya verás... No le hago nada... Tengo que hacer muchísimo combo para hacerle daño... Y no es que se me dé muy bien hacer muchísimo combo... Nada, 1 de vida... Vale, me quita mazo encima... Cuatro... Bueno, mira... A partir de combo 4 le hago bastante daño... Pero claro, el problema es hacer combo 4... Venga, combo 4... Combo 5... Vamos... Ahora sí... Jolín, como aguanta el pedorro este... Venga, un versus aquí... ¡Je, je, je! Despídete de este mundo, lira... Adiós, Paradox... Oh, pensabas que ibas a decir... Que iba a decir adiós mundo, eh... Pues no, voy a decir adiós Paradox... Ah, no llegué... A hacer el combo que quería... Pero bueno... Da igual, me gasto la esfera Z... Y pista... Seleccioname a ese... Es un tip que aprendí en... En el de Super Mario... ¿Se puede ser más manca? Yo creo que esforzándose mucho... A lo mejor sí... Vale, le sube el ataque... Eh... No se puede ser más tonta... Porque es que yo creo que es imposible... Ser un poco más tonta... En fin... Vale... Combo 3... Bueno... Vale... Me ataca, madre mía... Que salvajada de bichos... Por lo menos hacer combo 2... Pero vamos, es que... Force Heart Drop... Ah, mira... Le cura vida... Que majo eres... Recluta de Paradox... Oye... Venga, poco a poco ahí... Eso es... Ay, mierda... El de oscuridad... Bueno, me ha salido bien... Me ha salido muy bien, de hecho... Pero por chorra... Ahí está el Drago... Menuda humillación... Jódete... Adiós... Recluta de Paradox... Otro más... Antes de llegar al boss... Pues ala, venga... Uno menos... Jolín tío... Me podían dar piezas... En serio... Me podían dar piezas... La manquez... Dios... Bueno, no pasa nada... No pasa nada porque estos son debiluchos... Ya veréis cuando... Me tocan enemigos más fuertes... Nos vamos a reír muchísimo... Uno menos... Yo intento hacer siempre por lo menos combo 3... Y hay veces que ni eso me sale... Pero bueno... Ahora me ha salido... Va... Ay, ay... Subiendo niveles... Guapos... A ver el boss... Vale... Son los intermedios... Bueno... No está mal... Combo 3... Ay, mierda... Tendría que haber hecho el framebreath... Y todo esto... Uy, uy, uy... Que me pelan... Verás... Vamos a ver... 700 puntos de salud... 500 puntos de salud... No... Vamos a utilizar el ray of healing... De Kururu... Que mono eres... Otro ray of healing... Por favor... Y vamos a hacer dos flamebreath... Vamos allá... Es que va muy bien el flamebreath... Vamos allá... Melagios... Porque es que ya me cargo uno... Ahora me cargo otro... Y ya solamente queda el de agua... Ah, mira... Me ha soltado una pieza... Mira que bien... Queda el de agua... Que además no ataca este turno... Así que bueno... No me ha ido mal del todo... Vale, venga... Que ya estás muerto, eh... Bueno, yo creo que ya está muerto... Con estos y de sobras... Ahí estamos... Venga... Bueno... Me han dado una pieza de morigano... Aunque no me va a venir nada mal... Vamos allá... Guardando... Y ahora iremos a la tercera fase de... Este... Templo... Uy, todavía hay más... Pues este capítulo se quedará larguísimo... Vamos al desprendimiento de rocas... Ya sabéis que hago una fase en cada capítulo... O sea que es que si no esto... Eh... Reducen... Vale, pues este mismo... Si se queda largo el capítulo... Pues nada... No pasa nada... Vale, vamos a ver... Ahí hay una esfera Z... Eh... ¿Qué he hecho? Que he cogido la que no quería... Bueno... Vale, matamos al pequeño... Eh... No me quiero gastar la esfera Z ahora... Vamos a ver... Ponemos ese combo ahí... Y este aquí... Y ya está... Bueno... No lo llegamos a matar... Estos morigons... Eh... No quiero... Gastarme la esfera Z... Que no baje una de fuego... Gracias... Que es que para lo que le queda a este... No me la quiero gastar... Bien... Vamos a intentar ir por la derecha... Aquí hay un versus... Ahí está... Todo lo que sea un poco... Pues evento... Pues mejor verlo, ¿no? Tío, es que... Me salen bichos súper débiles... Y no quiero gastarme el... La esfera Z en ellos... Vamos a ver... Es que son muy debiluchos... Gastarse la esfera Z en ellos... Es malgastarla... Pues eso... Una ranciez... Tremenda... Bueno, pues me la he gastado... No me he dado cuenta... ¡Hala, venga, dos! Me he gastado... A falta de una... Espero que dejen algo... Bueno, al menos se han dejado una pieza de... De morigón... A ver qué bien hay aquí... Ah, son las... Porquerías estas que vienen... Una gaiteta de cada... Color... La manquez... La manquez... Nos cambia luz... Atacan, atacan... Bueno, pues bien... Me parece bien, hombre... ¿Por qué soy tan manca? Se pira... Se pira... Me pone orbes de planta... Y este se pira también... No quieren saber nada de mí... Soy demasiado manca para ellos... Bueno, ahora yo creo que sí que los mato, eh... A estos dos que se quedaron... Ahí está... Bueno... Aquí hay dos chiquitines... Podría haber hecho más combo arriba... Pero es que... No sé... Vale, a ver... Vamos a ver... Todo el rato atacando con luz... Dios, como me gustan los de luz... Una pieza... Me gusta tener piezas... Y el boss... Aquí viene... Vale... Kiradit... Warthard... Y el... Malagios este... Lo primero, como siempre... Los Flame Breath... Sí... Porque el Malagios, por ejemplo... Lo mato... Es bastante... Poco lógico... Melaburn... Ah, no... Es otro diferente, eh... Son diferentes... Como me gusta esta habilidad... Di que para ahora para el boss de agua... No creo que me sea muy útil... Pero... Es que me mola muchísimo esta habilidad... Mira, me han dado un huevo de ese... Lo que no sé si lo tengo o no... Ya... Y este se va... Bueno, este boss no me ha tocado, eh... Pero más por manquez suya... Que por... Proicidad mía... Vale... Pi, 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 pi... Muy bien... Dos piezas de morigo... Ni un huevo desconocido... Me parece bien... Sendero marítimo... Vamos allá... Este tiene un montón de... De zonas, eh... Por lo que veo... Este es el que... Sí... Recupera puntos de habilidad... Pues venga, vamos con este... Vale... Dos de estos... Mmm... Bueno... Combo cuatro... No está mal... El de agua este aguanta un huevo... Vale... Combo tres... Combo cuatro... Y golpe... Le he golpeado con planta... Pero bueno... Aguanta bastante el Zapshark, eh... Meh... No llegué... Bueno, es igual... No pasa nada... Que manquez... Por favor... Que manquez... Me da esta vergüenza... Ser tan manca... Bueno, bien... No sé cuál... Me da igual... Vamos, realmente... Así que... Fuego... Por aquí... A ver... Un cacharro de estos... El solo... Bien... A ver qué hace... Es que... Es raro este... Es raro uno... Tres golpes... Venga... Aguanta ahí... O sea... Aguanta no... Muere... Pero bueno... Vamos... Ahora ya sí que se muere... Ahí está... Se ha muerto el Warthard... Un versus... Vamos, valiente... Vas a aprender... Que con Paradox... No se juega... Vas a aprender tú... Que con Lyra... No se juega, tía... Vale... Dos de estos que parecen... Bueno, son de oscuridad... Pero parecen de veneno... A mí se me hacen de veneno... Y un bicho de fuego... Vale... De acuerdo... Mierda... Qué manera de cagarla... Bueno... Menos mal que la suerte está conmigo... Cuanto más no veres... Más gags tienes... Eso está demostrado... Vamos a hacer el Flame Breath... Anda... Jolín... Como aguantan... Pues Flame Breath otra vez... Muy bien... Y otro Flame Breath... Venga... Que uno ya lo mataremos ahora... Digo yo... Mal nos tiene que ir... Para no matarlo ahora... Bueno... Pues sí... Soy capaz de no matarlo ahora... Sí... Soy capaz de no matarlo ahora... Vale... Les sube el ataque... Y les vuelve a subir el ataque... Pues uno de ellos ya no va a volver a atacar... Y con un poco de suerte el otro tampoco... Así que... Me parece que has malgastado... Me parece que has malgastado poquitín... Poquitín el turno, eh... Sí... Porque en dos turnos ahora... Espero matarlos... Bueno... No lo sé... No lo sé porque la manqueza es muy grande... Sí... La manqueza es muy grande... Bueno... Da igual... Eh... Ah, mira... Le recupera vida... ¡Qué zorra! Con perdón de la expresión... Pero... ¡Qué zorra! ¿Y qué manca soy yo? Vale... Combo 3... Combo 4... Combo 5... Jolín, cómo aguanta... El pedorro... Bah... Si no me quita nada... Yo qué preocupada... Combo 4... Y ahora ya sí que se va, eh... Venga... Hasta luego, hombre... Bien... Jamás pensé que fueras tan fuerte... Pues ya ves, tía... Esto es lo que hay... Vale... Uy, qué guapo ese... El de la izquierda... Ese no lo tengo yo, eh... Venga, sí... Que calcule mal... Como siempre... Bueno, el bichito... Pues obviamente no me va a atacar... Vamos a hacerle un flame breath a este... Que le va a doler... Porque ese tipo planta... Bueno... Y casi... Bueno, del siguiente ya lo mato, va... Ahí está... Combo 3... Combo 4... Combo 5... Ahora que no me hacía falta... Bueno... En fin... Bien... Y llegamos al boss... De nuevo... Woppa... Me cago en todo... Venga, vamos a utilizar... El flame breath... En cuanto podamos... A ver si podemos dejar solo al gordo... Otro flame breath... Venga, va... Vamos a ver... Si podemos dejar solamente al gordo ahora... Venga, bien, bien... Ahí acumulando combos y esfera Z y todo... Bien, 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 bien... A ver, me ataca el grande este... Me nace... Vale, me ha paralizado el de agua... Entonces no voy a hacer combo de agua... Con esto yo creo que tienes bastante, eh... Si, tienes bastante... Bien ahí... Los tengo yo todos al 20... Bueno, casi todos al 20... Está bien... Venga... Datos guardados... Y ahora sí... Vamos al último... Salen Melabun, Kiradith y Warband... Monto del reflejo... La cumbre del reflejo... Venga... Ahora ya sí que se pone esto... Vale... Vamos a poner... No sé... Espera... Este que hace... Enigma... El ataque tras hacer 4 combos o más... Mmm... Me gusta más el que... El que aumenta los puntos de habilidad... Venga... Preferiría a Sara... Si llega a estar... Pero como no está... Pues me fastidio... Vale... Es un camino bastante corto... Lo cual tiene bastante lógica... Porque... Vale... Uy... Casi... Garam... Vale... Una esfera Zeta que me he gastado ahí... Bueno... Es igual... Ya saldrán más... Ahí estamos... Ah... No llegué... Bueno... Da igual... Practicando haciendo combos... Vamos a ver si me acostumbro... Uy... Uy... Vale... Este es el que tienes que hacer combo 4 o más... Es una salvajada... Vamos a ver cómo puedo hacer un combo 4... Pues así... Seguro que no... No le voy a hacer nada... Vale... Voy a tirarle el... Espera... Bueno... A ver... A ver si consigo un combo 4... Que va a ser que no... Ni de coña... Es que no consigo ni un combo 3... Tampoco... Bueno... Al menos he matado al de allá... Ahora está este solo... Se aumenta el ataque... Vale... Jolín... Solo combo 3... Es que... Hasta que no consigo un combo 4... No... No me hace nada esto... Nada... Jolín... Bueno... Mira si... Combo 3 de agua... También le hace... Grandis... La madre que lo parió... Al Grandis... Vamos... Solamente combo 3... Nada... Puff... Que mal... Que mal... Por lo menos recuperar vida... Anda... Uno de vida... Madre mía... Como aguantan... Me baja la defensa mucho... Tres turnos... Menos mal que el... Uno no lo... Uno no lo ataca... Ah... No me dio tiempo... Combo 3 otra vez... Jolín tío... No soy capaz... Lo tenía casi... Pero es que se me fue... Vale... Jolines... Tres... Cuatro... Cinco... Venga... Combo 5... Va... Ahí está... Venos mal... Dios mío... Es que este aguanta como un machote... Como no le hagas combo 4 más... No le haces nada... Hooper... Eh... Hola... Lira... ¿Qué cuernos estás haciendo? Si tenías más combo... Bueno... En fin... La manquez... No me voy a cansar de decirlo nunca... Lo que es la manquez... Vale... Bueno... Este ya está, eh... Ahí está... Dios melaburn... Bueno... Me ha dejado un huevo... Que me parece que no lo voy a usar... Porque... Ya tengo un melagon... Y aquí viene el boss... El super boss del monte... A ver qué es... Eh... Tú por aquí... Lira... Justo ahora que va a empezar mi programa favorito... Junjun, lucha tú... No... Lucha tú, Mumu... Estoy en mitad de una partida... Y ahora no puedo guardar... ¡Decid de una vez! Calla... Ya empieza el programa... Oigo la canción del principio... Venga Junjun, lucha tú... Que no puedo guardar hasta que acabe la fase... Hazlo tú, Mumu... Jefe Mumu... Jefe Junjun... Permitid que yo me ocupe de Lira... ¿Y tú quién eres? Soy la mano derecha de los jefes Mumu y Junjun... Me encargo de grabar los programas favoritos del jefe Mumu... También me paso las fases más difíciles de los juegos del jefe Junjun... ¡Eso es patético! Empecé siendo el encargado de la merienda y he conseguido llegar a lo más alto... ¡Adelante mis monstruos! ¡Atacad! ¡Dios mío! Lucha contra el encargado de la merienda... Esto tiene que ser un serious business ya... A ver que me saca... ¡Bueno! ¡Eh! ¡Tranquilos eh! Tranquilitos por favor... Vamos a hacerles el framebreath... Que al ser de planta espero que les... Bueno, no está mal... No está mal... Vamos a hacerles más flamebreath... Venga... Otro más... Y otro más... Va... A ver... Hay mis melagios como me gustas hijo... Vale... Y además voy a matar al que atacaba el siguiente turno... Con lo cual... Me mola... Bueno... Combo 3... Combo 4... Combo 5... Me ha salido bastante bien... Vale... Uno muerto... Y el otro va a morir antes de poder moverse... Espero... Sí... Este muere ya yo creo... Ahí está... Bueno... Muy fácil... Mucha chorra... También... Vale... Mazmorra completada... Por fin... Me dan un huevo de melagón que no me vale para nada... Ay... Yo estaba... En lo más alto... Ahora estás en lo más bajo... Mumu, Junjun... Salid ahora mismo... Eh... Eh... Llegáis tarde... Los jefes Mumu y Junjun ya no están aquí... ¿Cómo? El jefe Mumu se ha ido a pescar... Y el jefe Junjun ha salido a cazar... A cazar insectos... Se han ido a jugar... Nada... Sirup... No nos respeta nadie... Bueno... Una nueva pieza... Menos mal... Dios mío... Qué larga ha sido esta fase... Volvemos al... Cuartel General de los Rangers... Supongo... Sí... Hola... Si habéis conseguido superar la base del Monte del Reflejo... Ya podéis acceder a la península de Kanai... Un trabajo excelente, Lira... Estoy muy orgulloso... Disculpa por decirte siempre lo mismo... Supongo que sueno como un disco rayado... Pero es cierto que me siento afortunado de tenerte en nuestras tropas, Lira... No tiene que disculparse por eso, Capitán... Al sur del Monte del Reflejo encontraréis la península de Kanai... Hay un puerto justo al oeste... ¡Oh, un puerto! ¿Podremos subir a un barco? ¡Podremos! Siento quitarte la ilusión, Sirup... Pero por ahora no podréis subiros a ningún barco... ¿Qué quiere decir? Paradox se ha anticipado en nuestros planes y ha bloqueado el puerto totalmente... Ha establecido una de sus bases en un pasaje subterráneo llamado Pasadizo Helado... Parece ser que ha concentrado sus efectivos allí para poder bloquear el puerto... ¡Entendido! Entonces solo tenemos que echarle los secuaces de Paradox de ese pasadizo, ¿no? ¡Vamos, Lira! ¡No hay tiempo que perder! Bueno, chicos... Pues vamos a dejarlo por aquí porque, como comprenderéis, ya llevamos un montón de rato... Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo... Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!